El Ministerio de Defensa envía maquinaria e implementos para atender a los damnificados del sur. Estos serán trasladados por el VAP Pisco. En este buque también viajarán 250 personas, entre médicos y personal, para la remoción de escombros. Apoyo logístico y ayuda humanitaria llegan al sur del país para atender a los damnificados por los deslizamientos y desbordes de ríos en Arequipa, Moquehu y Tacna. El Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú, dispuso el zarpe del buque armada peruana Pisco, embarcación que transporta a 250 personas, entre médicos y personal, para la remoción de escombros. Dentro del personal que transportamos, transportamos médicos del hospital naval, hay cirujanos, médicos generales, odontólogos y enfermeros. En caso se requiera de un mayor número de personal, el buque tiene una capacidad para albergar a más de 550. El buque tiene capacidad para 557 personas, de las cuales 100 son de dotación y 457 camas estarían disponibles. Vehículos blindados por Tatropa, además de cisternas, ejecutarán labores de evacuación y del rescate de heridos, pero además trasladarán a la población a zonas seguras. Estamos trasladando 10 vehículos grandes, 10 vehículos anfibios, una cisterna de agua, una cisterna de combustible, para prestar ayuda a los damnificados. El buque Pisco llegará al puerto de Matarán y Narequipa para trasladar la ayuda humanitaria a las zonas afectadas por los huaycos. Gracias. Gracias. Gracias.